Saludos amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al informativo en Esfija Comarca Televisión. Es jueves, día 5 de diciembre de 2019, Tiempo de Noticias, aquí en la Televisión Pública. Como siempre, comenzamos este informativo recordando, anunciando, señalando cuáles son los titulares, los asuntos más destacados del día. Son estos, el Salón de Actos de SEDESA ha acogido en el día de hoy la entrega de diplomas del curso de mecanizados de madera desarrollado durante las últimas semanas dentro del programa Preemplea. El objetivo del curso ha sido cualificar a la población desempleada en una profesión de interés en el actual mercado de trabajo. El delegado de gestión del espacio urbano, Sergio Gómez, se ha referido en el día de hoy a la ornamentación floral y lumínica que se ha colocado en distintos puntos de la ciudad, coincidiendo con la época pre-navideña. Se ha apostado, ha dicho Sergio Gómez, por colocar esta ornamentación en lugares menos habituales, además, por supuesto, de los tradicionales. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebraba antes de ayer, Frater San Pablo ha llevado a cabo una serie de iniciativas para concienciarnos a todos sobre la problemática diaria que tienen las personas discapacitadas. Hoy ha concluido esta jornada en el Palacio de Benamejí con una mesa redonda en la que han tomado parte representantes de los grupos políticos, una jornada sobre accesibilidad. Y en deportes, entre otros temas, hablaremos de la jornada segunda edición dedicada al fútbol base que tendrá lugar el viernes de la semana próxima, día 13, en la Casa de la Juventud, bajo la coordinación de Antonio José Pérez, monitor de la Escuela Municipal de Fútbol de Écija y la organización de la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes. Una jornada destinada a todas las personas relacionadas con el fútbol base. Bien, entramos en materia. El Salón de Actos de SEDESA ha acogido en la mañana de hoy el acto de entrega de los diplomas del curso de mecanizado de madera desarrollado durante las últimas semanas dentro del denominado programa preemplea. El objetivo del curso ha sido, naturalmente, cualificar a la población desempleada, en este caso, en una profesión de interés en el actual mercado laboral. Escuchamos a Fátima Espinosa, como saben, delegada de Desarrollo Socioeconómico en el Ayuntamiento de Écija. Ya nos habían demandado los empresarios esa formación concreta para tener mano de obra cualificada y, bueno, de esos dos cursos, esas dos acciones que se han hecho relacionadas con el sector, hay ya cuatro personas contratadas referentes a estos cursos. Y es lo que pretendíamos, esa inserción laboral y poder, pues, tanto insertar en el mercado laboral a esos alumnos y alumnas que estaban buscando empleo e intentando formarlos en una competencia concreta y, por otro lado, darle respuesta a las empresas para que encontraran esa mano de obra. Esperamos que, de los diez participantes en cada una de las acciones formativas, pues, todos vayan poco a poco encontrando ese empleo que buscaban. El alcalde David García Hostos ha estado hoy en la entrega de los diplomas de este curso que ha tenido como objetivo conseguir acciones formativas de este tipo que sirvan para cualificar a las personas desempleadas y capacitarlas para acceder al mercado laboral, siempre teniendo en cuenta las necesidades existentes en el tejido empresarial. Cuando se elige un curso de una determinada rama es porque hablamos con las empresas y la asociación de los empresarios que nos dicen cuáles son las profesiones que ellos estiman que van a necesitar personal cualificado, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es la simbiosis entre que hay un dinero público que tenemos que invertir en la formación de personas que están desempleadas y que tienen que acceder al mercado de trabajo y después las empresas que están aquí, que, bueno, que ya habéis visto que incluso durante el curso, en algunos cursos, había gente que ni siquiera ha llegado a finalizar porque han necesitado personal dentro de las empresas. El delegado de gestión del espacio urbano Sergio Gómez se ha referido en el día de hoy a la ornamentación floral y lumínica que se ha colocado en distintas zonas de la ciudad coincidiendo con la época del año en la que nos encontramos, los días previos a las fiestas navideñas. Se ha apostado, decía el delegado, por colocar esta ornamentación en lugares menos habituales, pero, por supuesto, también se ha llevado a cabo la colocación de esta ornamentación, esta decoración, en los lugares más tradicionales. Vamos a escuchar al delegado de gestión del espacio urbano. Queremos que sea una apuesta ya para años venideros, bueno, pues apostar por una ornamentación, por una implicación en lo que es el ámbito navideño, y, bueno, pues de otras zonas de la ciudad que quizás, bueno, están cercanas al centro, pero, bueno, pues digamos que se han quedado siempre excluidas de esta ornamentación especial que se implanta. A nivel de, bueno, pues de ornamentación, digamos, floral, con pascuero, con flores de pascua, bueno, pues este año se ha abarcado todo lo que es bulevar, como todos los años, evidentemente en la zona de las ninfas, en el salón, el entorno del centro, pero también hemos intentado llevarlo, bueno, pues al nuevo Parque Andalucía, una vez finalizada la obra de rehabilitación, que la verdad que ha quedado espectacular y además con los pascueros, pues mucho más. Parque San Pablo, Puente, Puerta Cerrada, es decir, vamos a intentar llevar toda esta reminiscencia y esta ornamentación especial, bueno, pues a otras zonas de la ciudad, zonas que también son comerciales, zonas que también son residenciales y por lo tanto, bueno, pues que también son puertas de entrada a zonas quizás más turísticas o monumentales, bueno, por el que es importante que también iluminemos este sendero, ¿no? A nivel de iluminación artística, bueno, pues también se ha hecho una apuesta importante, no solo por los lugares tradicionales donde se implantaba Calle Nueva, Calle del Conde, Santa Cruz y todo lo que es el entorno del centro, sino también hemos intentado sacarla a Parque San Pablo, también de la mano de las actividades para los peques que se han instalado, que estarán hasta prácticamente Cabalgata de Reyes, bueno, pues también llevará su ornamentación, digamos, lumínica. La zona del puente, vamos a instalar una carta de presentación en el puente, bueno, pues como puerta de entrada a la ciudad también que es, bueno, pues de tal manera que esta nueva máscara que de noche, bueno, pues tiene que tener la ciudad en época navideña y que a todos nos gusta, bueno, pues abarque más zonas. Después hay zonas en las que además la implicación de los comerciantes y de los empresarios, pues hace que sea más fácil la colaboración con el ayuntamiento en zonas quizás más alejadas, como María Osiladora, Calle Córdoba, Ronda de San Agustín, son zonas que se iluminan en una colaboración público-privada y que, bueno, que la verdad que funciona y que hace que prácticamente un porcentaje enorme de la ciudad, bueno, pues se vea ornamentada y se vea, bueno, con estas pinceladas navideñas. El delegado asimismo ha pedido respeto hacia esta decoración floral y lumínica que se está colocando estos días. El respeto a tanto a las plantas que se instalan, a la iluminación que se pone, a los elementos que esporádicamente pues aparecen y desaparecen, pues para la celebración de eventos y demás, bueno, pues que los respetemos, que los cuidemos, que lo que viene a ensalzar y a alumbrar todavía más pues nuestro entorno, nuestros monumentos, nuestras plazas y por lo tanto, bueno, pues solicitar ese respeto necesario y esa conciencia de que aquello que maltratamos también es nuestro, por lo tanto, perdemos todo, ¿no? Entonces, bueno, pues solicitar este respeto y este buen mantenimiento y si algo ven, algún problema, pues como siempre, pues a través de línea verde, a través de registro, a través de teléfono, bueno, porque nos lo hagan llegar a mayor brevedad para que se usanen estos problemas. Cambiamos de asunto, Fuerza Exijana ha estado en el día de hoy acompañando a los usuarios del Centro de Participación Activa de Mayores, conocido como Hogar del Pensionista, para apoyar a los usuarios en sus protestas, ya que piden, como saben, la restitución de la antigua directora del centro en su puesto de trabajo. Los usuarios se han mostrado contrarios a que la antigua directora, que fue destituida, haya vuelto a su puesto laboral y se ha mostrado a favor de que vuelva la directora que estaba ocupando el cargo de la anterior o, en su defecto, una persona del mismo perfil. Vamos a escuchar al portavoz de Fuerza Exijana, Ángel García. Una vez más estamos aquí en el hogar del pensionista, no es la primera vez, porque esto no se puede solventar con palabras. Hay que hacerlas ya, las acciones hay que hacerlas, como siempre he dicho, en directo, in situ, a pie de calle, igual que hacemos en las ruedas de prensa. Yo, sobre todo, por mi parte y por mi parte de Fuerza Exijana, siempre lo hemos tenido claro, somos del pueblo para el pueblo y ahí estamos y lo demostramos. Otra cosa es que podamos llevar a cabo las cosas en condiciones, porque no tenemos la fuerza suficiente a lo mejor para poder solucionar toda la problemática, no solamente del hogar del pensionista, sino de cualquier índole. Pero lo que está claro, que ante la llamada de cualquier asociación, de distintas índoles, ahí va a encontrar Fuerza Exijana. Y hoy más que todo, quería hacer la rueda de prensa porque todo el mundo sabe que se hizo una moción por el tema de la sustitución de esta señora que ha traído el mal ambiente al pueblo de Eze, sobre todo aquí a los usuarios y usuarias del centro. Yo siempre digo el nombre, eso que es verdad que todo el mundo tiene miedo a decir el nombre, no, se llama Dolores Causa Bobón y hay que decirlo, para eso es una directora puesta a dedo por un organismo público. Porque queremos saber y quiero que todo el mundo sepa que la directora no es un puesto de oposiciones, es un puesto a libre disposición, que es lícito, todo lo que tú quieras, pero lo mismo que se pone, se quita. Y no podemos aguantar el mal ambiente porque, como decía mi padre, y las generaciones que están aquí, son los que como dice un dicho vasco, Borroca Davide, que significa en la lucha estar camino, y ahí es donde estamos nosotros, y ahí lo están demostrando los pensionistas en el país vasco. Y eso es lo que queremos nosotros, que lucen aquí, que nos separen, que sigamos luchando por esto que tan duro está para vosotros que venís aquí, que es un momento de esparcimiento, un momento de divertimiento que tenéis una talla, que tenéis que disfrutar con vuestro baile, con vuestro dominó y que sirva esto de alegría. La alegría que traía la antigua directora, Valle. Que no puede ser Valle porque está trabajando ahora mismo no es una, pues otra de las mismas características, que empatice con todos los usuarios y usuarias de aquí del centro. Pero lo que no puede ser es que siga esta señora. Por tanto, la moción quiero que sepa todo el mundo que se aprobó, pero con la extensión del Partido Popular y de vos, no sé el por qué. Incluso Ciudadanos votó a vos sabiendo que la que manda allí es de Ciudadanos. Ahora lo tengo que agradecer. Que a mí no me importa, porque no me importa que no se trata de medallas. Que ojalá el Partido Popular, vos o el que sea, solucione este problema. Eso es lo que yo quiero, es de mí me da igual. Yo lo que quiero es que se dé una solución pronto y rápida. Eso es lo primero. Y por otro lado, ya sabemos que el alcalde firmó la moción y los técnicos del ayuntamiento ya han mandado los papeles a los órganos competentes a Sevilla. Y por otra parte, estuve hablando también con la delegada, que hoy tendría que estar aquí, que ya se lo dije. Pero claro, yo no me puedo meter en lo que cada uno haga, con su partido y con sus ideas. Le dije, y ella me ha dicho que le diga a vosotros, que ya ha mandado una carta al director competente y que dentro de unos días nos llamará para tener una reunión. Yo ya no sé si los demás partidos se añadirán o no se añadirán para ir a Sevilla para aclarar este asunto. Desde luego, Fuerza Sierra siempre va a estar aquí, dentro de nuestras posibilidades. Está claro que somos dos personas, los dos que la gente nos han votado y más cosas no podemos ser. Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebraba antes de ayer, día 3, Frater San Pablo ha llevado a cabo una serie de iniciativas para concienciarnos a todos sobre la problemática diaria que tienen las personas con discapacidad. Hoy ha concluido esta jornada con la celebración en el Palacio de Benamejí de una mesa redonda sobre accesibilidad, un evento, una mesa redonda en la que han tomado parte los representantes de los grupos políticos. Los representantes de los grupos políticos, como hemos visto durante los últimos días en este informativo, han paseado por las calles de la ciudad en silla de ruedas y han comprobado, de primera mano, las dificultades a las que tienen que hacer frente en su día a día el colectivo de personas con discapacidad. Pues bien, hoy se ha celebrado una mesa redonda sobre este tema, a modo de colofón a las iniciativas desarrolladas durante los últimos días en el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Comenzamos el día de la discapacidad leyendo un manifiesto en el salón, después por la tarde tuvimos la jornada sobre mujer, discapacidad y violencia de género y la verdad que fue un éxito. Tuvimos en la Casa de la Juventud, tuvimos un lleno en el salón y la verdad que nos fuimos con un buen sabor de boca y la verdad nos han dado la enhorabuena por esa jornada porque fueron bastante interesantes. Además también hemos tenido contactos con la calle, gracias a vosotros porque nos habéis hecho la entrevista estos días atrás, es un medio de difusión y ha llegado a la gente y además me consta que muchos me han parado por la calle para decirme que enhorabuena y que está calando el mensaje que pretendemos desde Frater. Y hoy para completar la jornada tenemos la puesta en común en una mesa redonda sobre el paseo en silla de rueda que han hecho nuestros políticos en semanas anteriores y hoy pondremos en puesta en común para ver cuáles son las dificultades, los inconvenientes que han tenido en ese paseo y esperemos que salga todo satisfactorio, nos lleguemos a una buena impresión y destaca el mensaje que alea a toda la ciudadanía de Cija. En la jornada de hoy intervenía también el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla, Juan José Lara. Se ha avanzado en la materia, dice, pero evidentemente queda mucho por hacer aún. Me siento súper orgulloso de nuestra entidad miembro, Frater San Pablo, de aquí de Cija, porque ha demostrado lo que venimos persiguiendo durante años desde la federación, que la discapacidad no tiene edad, no tiene género y sobre todo no tiene color político. La discapacidad está ahí en la sociedad y debemos de concienciar a la sociedad a combatirla, poniendo las medidas alternativas para que todos tengamos una vida mejor, más normalizada y sobre todo más accesible. Imagino, presidente, que estamos avanzando, que estamos mejorando, pero que evidentemente queda mucho trecho todavía que recorrer, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto, queda todo, porque todo es mejorable y por muy bien que se pongan las cosas, las cosas se deterioran e impiden la vida normal de la ciudadanía en general, ¿no? Y creemos que desde la discapacidad, desde la asociación de Frater San Pablo aquí en Cija, podemos poner los puntos sobre las IE y las acciones pertinentes para que, bueno, la ciudad de Cija sea un ejemplo a seguir por toda nuestra provincia y, de hecho, marque el camino que se debe hacer para que una ciudad sea accesible para todo el mundo y no tenga lo que hemos dicho antes, ¿no? No tenga edad, no tenga género y sobre todo no tenga color político. Todos luchemos contra la accesibilidad como tiene que ser, ¿no? Desde la ciudadanía y concienciando al ciudadano de que es muy necesaria esa accesibilidad para todos. La Asociación Juvenil Esija Gaming Community ha organizado para el próximo domingo, día 8, entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche, la fiesta de su cuarto aniversario. Entre los atractivos que presenta esta fiesta se encuentra la celebración de varios torneos de videojuegos, juegos de mesa y realidad virtual. Además, habrá torneos con premios y hasta una paella para los asistentes a esta conmemoración. Vamos a escuchar a Yeyu Rodríguez de Ecija Gaming Community. Lo que vamos a hacer en el cuarto aniversario va a ser varios torneos de videojuegos, torneos de juegos de mesa. Vamos a poner un equipo de realidad virtual con juegos de última generación. También tendremos máquinas recreativas, arcade, para los más viejos que puedan también jugar a sus juegos clásicos. Montaremos una barra fuera en la calle en la que tendremos paella, montaditos y bebidas a precios populares. La entrada es gratuita y a la entrada a los torneos y vale tres euros, pero para costear el premio del torneo. La edad de los torneos es cualquier edad, desde los más pequeños a los más grandes, aunque no haya edad límite ninguna. La fiesta de este cuarto aniversario de Ecija Gaming Community se celebrará en su sede en la calle José Canaleja número 9 y es abierta a toda la ciudadanía que quiera participar. Las Hermandades del Amor y San Gil organizan para este próximo fin de semana una serie de actos con motivo de la festividad de la Inmaculada. Mañana saldrá en Rosario Vespertino la imagen de la Concepción por las calles del barrio de la Alcarrachela. Será a partir de las 5 menos cuarto de la tarde. Y el domingo a las 7 de la tarde la Hermandad de San Gil procederá al acto de presentación de la restauración del manto de Nuestra Señora de los Dolores. Los actos del fin de semana comenzarán mañana bajo la organización de la Hermandad del Amor que sacará en Rosario Vespertino por las calles del barrio de la Alcarrachela a la Virgen de la Concepción, titular de la cofradía del Domingo de Ramos. La salida se realizará de la Capilla de la Alcarrachela de Santa Ángela de la Cruz a las 5 menos cuarto y la entrada será a las 6 y cuarto. El recorrido será el siguiente. Capilla Santa Ángela de la Cruz, Villa de Pabillón Subvoa, La Luisiana, Feria, Campo Amor, Rejas, Pepita Tomás, Estatuto de Autonomía, Juan Díaz Custodio, Villa Pabillón Subvoa y entrada en el templo a las 6 y cuarto de la tarde. Además, durante los días 7 y 8 de diciembre en horario de 10 y media a 2 y de 5 a 8 estará en Solesne Vesamano la Santísima Virgen. El día 8 al cierre del Vesamano se procederá al rezo del Santo Rosario a la Salve Solenne. Por otro lado, el día 8 de diciembre a las 11 y media en la Capilla de Santa Ángela de la Cruz se realizará el tradicional Cuentacuentos y el concurso de dibujos navideños en el que están invitados todos los niños y niñas a participar. Asimismo, el domingo 8 de diciembre la Hermandad de San Gil realizará un Solesnevesa Manos a Nuestra Señora de los Dolores con motivo de la presentación de la restauración de su manto y con motivo del Día de la Inmaculada Concepción. Los actos comenzarán a las 7 de la tarde con varias conferencias. La primera de ellas estará a cargo de Jesús Rosado para explicar en qué ha consistido la restauración del manto de la titular de la Hermandad del Altozano. Seguidamente, José Enrique Caldero, historiador y cronista de la ciudad, hablará de la época de las Hermanas Antúnez, 1833-1904. Posteriormente, el historiador José Enrique Caldero Rodríguez nos acercará a la vida y obra de las Hermanas Antúnez. Los actos se desarrollarán a partir de las 7 de la tarde en la iglesia de San Gil. Visitamos antes de la información deportiva Cañada Rosal. Hablamos de Navidad en el municipio carrosaleño. Ayer se iniciaban las fiestas con el encendido del alumbrado en las principales calles de la población. Entre las actividades previstas está la chocolatada del próximo día 9 de diciembre. La Navidad ya ha llegado a Cañada Rosal. En la tarde de ayer se daba el pistoletazo de salida con el tradicional alumbrado. Numerosas bombillas de colores se encendieron en las calles principales del municipio, todas ellas con motivos navideños como bolas, estrellas o un gran árbol de Navidad. Tras el encendido, se grabó al coro infantil de Campanilleros San Joaquín para el programa especial de Navidad de Écija Comarca Televisión. La grabación tuvo lugar en la puerta de la parroquia de Santa Ana, donde los niños interpretaron villancicos populares. Los campanilleros también actuarán en Sevilla el viernes 13 y en Cañada el lunes 30 de diciembre. Para el día 9 de diciembre está prevista la clásica chocolatada con los típicos dulces de Navidad para los mayores. En la semana del 16 al 20 de diciembre, los alumnos y alumnas del Colegio Andalucía, el Instituto y la Guardería se despedirán del trimestre escolar tomando churros y celebrando sus particulares fiestas. A todo esto hay que añadir los días festivos como Nochebuena, el 25 de diciembre o fin de año, días de alegría y diversión para que los carrosaleños y carrosaleñas celebren la Navidad y despidan el 2019. Vamos ya con la crónica deportiva que abrimos hoy hablándoles de fútbol. El viernes de la semana que viene, día 13, en la Casa de la Juventud, acogerá la segunda jornada dedicada al fútbol base, organizada por la Agencia Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes bajo la coordinación de Antonio José Pérez, como saben, monitor de la Escuela Municipal de Fútbol de Écija. Se trata de una jornada, como ha señalado su coordinador, destinada a todas las personas relacionadas con el fútbol base. ...va destinada a entrenadores, monitores y personal que está vinculada directamente con la base, con la cantera. Y bueno, en esta ocasión, igual que el año pasado, la entrada va a ser libre, aquí en la Casa de la Juventud, a partir de las 7 de la tarde hasta prácticamente las 10 de la noche. Tenemos a tres ponentes de altura. Vamos a tener, en principio, a José de Porre Carrillo, director deportivo de la Unión Deportiva, por venir de Sevilla. Seguidamente vendrá, vamos a hablar un poquito de arbitraje, con el vicepresidente del Colegio Andaluz de la Real Federación Andaluza de Fútbol, José Manuel Matías. Y para terminar con Agustín López, coordinador general de la cantera del Sevilla Fútbol Club, que nos va a hablar un poquito de la cantera del Sevilla, sobre todo en etapas de iniciación. Creo que va a ser una jornada atractiva por los ponentes y, bueno, apostamos, igual que el año pasado, conseguir, hablando del fútbol base, que en definitiva tenemos muchos practicantes en la ciudad y el volumen, la verdad es que es muy grande y yo creo que Écija tiene que ser también atractivo para venir y ver este tipo de jornadas, ¿no? Es la segunda edición de esta jornada dedicada al fútbol base que quiere consolidarse en el calendario deportivo de la ciudad como un auténtico referente. Y queríamos darle esa continuidad, que perdure en el tiempo jornadas tan importantes como son estas, donde se habla del fútbol base, del fútbol femenino, del arbitraje, de la importancia que tiene en nuestro día a día seguir formando a través de los valores del deporte y en esta ocasión de fútbol base. Intentamos que un poquito el fútbol de base se conozca más en un mundo en el que el fútbol profesional prácticamente todo el mundo lo tiene al alcance de la mano en cuanto a imagen y demás, pero el fútbol base tiene distintas problemáticas y además, pues, es algo que yo creo que es muy importante que los niños tengan buenos preparadores, buenos monitores y la curiosidad y la preocupación nuestra era hacer una jornada atractiva. Yo creo que lo hemos conseguido y, bueno, los ponentes son de altura. El año pasado también hicimos, yo creo, un cartel atractivo y, como decía el delegado, la idea es seguir dándole un poco esto más tiempo y que vayamos creciendo poco a poco y sea un referente también en esta zona, porque no solamente para Ecia, sino para la comarca. De hecho, sé de gente de aquí, de la comarca, que va a venir a presenciarla y esa es la idea. Hablamos también de pádel en la crónica deportiva, ya que las instalaciones del pádel indoor de Ecija en el polígono La Campiña han acogido recientemente el máster de Andalucía, en el que han participado las seis mejores parejas andaluzas de cada categoría. Gran competición de pádel, el deporte de moda en nuestra ciudad, con magníficos partidos a cargo de los protagonistas, las mejores parejas de pádel de Andalucía. Entre los participantes, dos escijanos, Pepe Aliaga y Felipe Álvarez, dos de los grandes jugadores que tenemos en la ciudad y que, lamentablemente, en esta ocasión se quedaron a las puertas de la final. Ambos, Pepe Aliaga y Felipe Álvarez, vienen destacando durante los últimos años, tanto a nivel andaluz e incluso nacional, obteniendo magníficos resultados. Pero, en este máster de Andalucía, Pepe Aliaga caía en semifinales y Felipe Álvarez se lesionaba en el segundo encuentro. Una pena, porque ambos, que duda cabe, tienen un altísimo nivel y se encuentran entre los mejores de Andalucía. Por tanto, máster andaluz en las instalaciones del pádel indoor de Ecija. Gran evento celebrado el pasado fin de semana. Vemos ya las temperaturas que se han registrado hoy en Ecija y Comarca, 18 grados, la temperatura máxima, 5 la mínima para mañana. Se esperan temperaturas similares, 19 la máxima, 7 la mínima. El próximo día 6 de diciembre, mañana, en definitiva, es jornada festiva, día de la Constitución. Hoy, escolares, por ejemplo, del Calvo Sotelo, en Ecija, han llevado a cabo una iniciativa interesante, la de interpretar el himno nacional. Alumnos y alumnas, con la flauta, han interpretado el himno nacional español. Vamos a quedarnos para el cierre del informativo con esta interpretación de los alumnos y alumnas del Calvo Sotelo. Gracias a todos por la atención prestada. La información vuelve a Ecija y Comarca Televisión ya el próximo martes. Buenas noches. Que disfruten, los que puedan, evidentemente, del Puente de la Inmaculada. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!